Si tu, ves mis vídeos, no te cuesta nada, suscríbete al canal, a mi no me pagan nada eh, porque tu te suscribas, pero oye, pero, pero haz ilusión de él, como, como la familia va creciendo. No soy dueño de este fanfic, link del creador, está aquí abajo en la descripción, vaya mi apoya en lo. Bueno no soy dueño de este fanfic, ni tampoco de los personajes que vayan a salir en este fanfic barra teoría crédito a sus respectivos creadores sin nada más que decir comencemos. Gracias por ver el video. 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 Goku que haces aquí? Gracias por ver el video. Goku no vegeta, eso es injusto. Vegeta no empieces cacaboto. Goku vamos a elegir quien va a pelear con el que parece. Vegeta esta bien, listo. Goku listo. Vegeta piedra, papel. Goku o tijeras. Vegeta piedra, papel o tijeras. Goku piedra, papel o tijeras. Vegeta jaja, insecto gane. Goku bueno. Así Vegeta empezó. Así Vegeta empezó a pelear con Frecer pero estaban muy igualados, pero Vegeta se transformó en Super Saiyajin 2 para terminar con Frecer de una vez por todas. Vegeta terminaré con esto Frecer, tu no puedes ni con el Super Saiyajin 2. Frecer maldito Vegeta como te atreves a superarme. Como te atreves. Así Frecer empezó a incrementar más su poder incluso superando el Super Saiyajin 3 de Goku en su máximo poder y en ese momento se empezó a transformar. Vegeta que? Que? Ese poder de donde lo está sacando, es exagerado. Frecer esto es Platinum Frecer, mientras que estuve en el infierno me puse a entrenar para llevar a cabo mi venganza, hasta que conseguí este poder tan maravilloso jojojojo. Así Frecer yendo a una gran velocidad para empezar a hacer sufrir a Vegeta con muchos golpes sin dejar que se pudiera defender. Goku ya basta Frecer. Así Frecer dejando el cuerpo de Vegeta todo dañado pero aún vivo dejándolo caer al piso. Goku rápidamente fue hacia Vegeta para ayudarlo, en ese momento, Goku le pidió a Shenlong que recuperara la energía de Vegeta, al momento Shenlong le cumplió ese deseo a Goku, después de eso Goku dejó a Vegeta con champú para que lo cuidara y regreso con Frecer. Frecer por fin mi venganza se llevará a cabo. Goku en verdad lo crees Frecer yo soy mucho más fuerte que Vegeta así transformándose en el Super Saiyajin 3, estás listo para empezar. Frecer yo debería de decir eso, son Goku. Yendo con Goku rápidamente así llevando una pelea rivalizada cada quien daba golpes que los mismos al chocar ocasionaban fuertes vientos, incluso hasta hacer templar el mundo pero Goku se empezaba a cansar y a debilitar y Frecer también pero... Pensamiento de Goku. Goku no puede ser me estoy debilitando mucho creo que no le podré ganar a Frecer el ni está usando nada de su poder, podría decir que está jugando conmigo. Regresando a la realidad, Goku deja de hacerte el débil Frecer se que no estás usando todo tu poder. Frecer jojojo parece que sabes bien de esos Saiyajin. En eso Frecer empezó a hacer su Supernova para terminar con esto. Goku no Frecer, no hagas eso. Frecer toma Saiyajin y muere con el mundo. Goku no dejaré que destruyas la tierra además. гоc τα auf Conse recuerda a Frecer. Facer dan los novieran así haciendo un choque de poder es increíble que empezaría a estar al favor de Frecer. Goku. No Orr, no puedo ganarle. No Orr. Frecer muere. Pensamiento de Goku. Goku tendré que usar esa técnica pero lo malo es que me va a dejar muy pero muy debilitado bueno no importa luego me recuperaré. Regresando a la realidad, Goku Kaioken aumentado 20 veces Frezer que no puedo perder no no mi venganza Así terminando el choque de poderes así ganando Goku pero a la vez perdiendo todo su poder y quedando en el piso, para ver que se venía dirigiendo Frezer Goku maldita sea, no puede ser que no pueda ganarle a Frezer, jejeje, aún me acuerdo de los momentos felices que tuve en mi dimensión, jejeje Mi prioridad era proteger a la tierra y volverme muy fuerte para pelear contra cualquier amenaza, jejeje, que viejos recuerdos Pero ahora aquí estoy en el suelo todo débil y sin energías esperando por mi muerte Pero en ese momento la luna, así ocurriéndole algo a Goku, sus ojos se hicieron rojos y su musculatura empezó a crecer Frezer sorprendido no se pudo mover, está totalmente congelado a la apariencia de Goku Frezer que no es un mundo gigantesco, al momento salió volando lejos para recuperarse Así Goku empezó a destruir montañas y todo a su paso, Akane al ver que Goku se había transformado en un mono gigantesco Se quedó impresionada pero fue rápidamente hacia Goku para detenerlo Akane Goku, 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 por favor, para, por favor El mono gigantesco al ver a Akane la agarró y la puso enfrente de él Goku al ver a Akane llorar empezó a recobrar la conciencia En ese momento Akane empezó a gritar el nombre de Goku y también empezó a llorar Goku al ver eso dejó a Akane en el piso y el mono tomó un brillo dorado, Akane al ver eso se impresionó Akane, eres tú Goku Akane que te pasó Goku, estás muy cambiado Goku si lo sé, pero antes de que te cuente necesito ir a ayudar a Vegeta porque ya le queda muy poco tiempo Ven agarrá mi mano Akane Akane si Goku vamos Al momento para teletransportarse hacia donde se encuentra el pie de Vegeta que disminuía Champu no mueras Vegeta, por favor no mueras Lo dijo llorando Goku y Akane al momento llegaron y Champu se quedó impresionada al ver la nueva apariencia de Goku Pero Goku se empezó a acercar a Vegeta para pasar su mano por él y que Vegeta se recuperara rápidamente Champu que hiciste Goku para que Vegeta se recuperara Goku le pedí a Shenlong que me ayudara con Vegeta Champu Shenlong Goku si es un dragón que cumple deseos y que habita ahora en mi interior Champu Pero al momento Vegeta empezó a despertar Vegeta que me pasó Champu Vegeta estás bien que alegría así abrazando a Vegeta Vegeta Kakaroto Que te pasó Goku la verdad no sé, pero lo único que sé es que con este cuerpo y este poder seré capaz de derrotar a Es Maldito Vegeta prométeme que lo derrotarás a Es Maldito, Kakaroto Goku te lo prometo, por favor solo cuida a Akane por mi Vegeta si no te preocupes yo me encargaré de ella Goku bueno gracias Akane Goku por favor ganale a ese tipo Goku si no te preocupes acabaré con ese maldito Akane Goku te puedes acercar más y cierra los ojos por favor Goku eeeh por qué Akane tu solo hazlo, por favor Goku bien bien Así Akane dándole un beso a Goku en los labios Goku al ver eso se impresionó y continuó el beso, al momento se separaron Goku ya me voy y Akane así Goku empezó a volar hacia Frezer Akane por favor no mueras Goku porque quiero que tengamos otra cita En el próximo decapitulo de Goku en Ranma y medio será el Super Saiyajin 4 vs Platinum Frezer ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias!